El Chaval Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré no volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé al bendito celular Y al mirar mi romero en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido Ay mamá Otra vez Con sentimientos Claro mamá Suena mi niño Ese bajo hombre Ayer juré no volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi romero en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa hoy estoy perdido Maldita sea la primera vez Y por tu culpa hoy estoy perdido que un conugo sin de hierro Y por tu culpa hoy estoy perdido que un conugo sin de hierro